Aquí no somos nadie pero lo sabemos, no siempre es verdad lo que vemos Me he dejado la vida en las más sin remos, la vida sin previo aviso se colapsa La muerte no se cansa, vive la NASA, la realidad es que no existimos Mis letras no son último primo, yo las he vivido, eso solo lo han escuchado Y lo han repetido pero yo no soy retrasado, a diferencia de ellos Cada segundo me he tratado, oí gritos que aún no estaban testados Los barcos en el puerto están amarrados, se tienen que unir frente a mí No les culpo, soy cazador de jabalís El ave presa de su libertad Nunca se va a la oscuridad, recuerdo que esto no es casualidad No lo entiendo pero lo comprendo, es otro canuto que entiendo Me voy, no me vendo, soy una momia sin viendas creciendo No lo entiendo pero lo comprendo No lo entiendo pero lo convirtió Y yo la Y L Man No Gracias por ver el video.